¿Qué es la cañería de la cañería? En el Tiro Federal se hizo la apertura de las ofertas en el Centro de Atención Primaria para la Salud. Y bueno, ya se adjudicó y hoy los que están trabajando son de la empresa Work, que resultó adjudicataria de la obra. Es una obra muy importante. La estación elevadora cloacal se hace sobre terrenos cedidos por el municipio. Ahora en este momento hay un proyecto también para un préstamo de lo que tiene que ver con el obrador, para hacer que el proyecto esté en el Consejo. Y bueno, la obra arrancó, así que estamos muy felices. Por eso invitamos, no solo por supuesto que expliquen técnicamente la obra a la gente de la empresa, sino a la gente de la vecinal. Porque con esta obra no solo se van a conectar las 40 cuadras de cloacas que están instaladas ya desde hace un tiempo, en una obra que financió Nación e hizo el municipio, se van a poder conectar, sino que va a permitir la expansión de un muy importante sector del norte de la ciudad. O sea, porque sin esta estación elevadora era imposible seguir ampliando la red y sabemos que Cañada de Gómez crece en el sector norte. Así que, contento. Bien, entonces también ya vamos a pasar con el ingeniero. ¿Alguna consideración de parte del municipio técnica de Anariega? Sí, comentarles un poco a grandes rasgos la obra, que como decíamos, hay una estación de bombeo, una cañería que conecta toda la red que hicimos en el barrio Quique con esta estación. Después hay un tramo que es donde estamos ahora parados, que es una cañería de impulsión que llega hasta Ayacucho y después por gravedad hay toda una traza que va a llegar hacia su punto final de descarga. Y bueno, la empresa que salió adjudicataria, que como lo nombró Estela, es la empresa UER, la verdad que estamos muy conformes porque es una empresa no solo de mucha trayectoria, sino que también tiene ya mucha experiencia en este tipo de trabajos, así que bueno, estamos muy conformes, como viene ya trabajando, y va avanzando bastante rápido. Quiere decir que a lo mejor los 12 meses de plazo se pueden llegar a cortarse con optimismo y si le acompaña el tiempo. Bueno, y esto lo puede corroborar el ingeniero Maciel de UER. Exactamente. Bueno, sí, nosotros también estamos muy contentos de haber podido arrancar con la obra y bueno, esperamos también poder avanzar de una forma más rápida a lo proyectado. En principio son 12 meses el plazo de obra que en lo posible vamos a tratar de disminuirlo. Bien, o sea, ¿hay posibilidad cierta de llegar a reducir ese tiempo? Sí, esperamos que sí. Igualmente 12 meses sería lo que está planteado. 12 meses es el plazo planteado de obra, sí, el cual ya inició, empezó a correr. Y bueno, ya empezamos con las tareas de lo que es la parte de la impulsión que va desde la estación elevadora hasta la primer boca de registro. O sea que imagino que empezaron a trabajar y están viendo que van a buen ritmo para poder aventurar la posibilidad de acelerar los tiempos. Exactamente, sí, se empezó de una forma buena por ahora. No hubo lluvias que nos hayan detenido y bueno, si estos factores juegan a favor nuestro, nosotros creo que vamos a tener la posibilidad de tener la obra en menos tiempo que es también una inquietud que se nos presentó desde un principio porque es una obra que es muy esperada también por todo lo que es el barrio y la gente acá del lugar, los vecinos. Bueno, hablando de los vecinos, Celia está acá, por ejemplo. Bueno, a mí no me queda más que agradecer a la Intendenta por toda la gestión que ha realizado como para que esta obra se realice y esperemos que se cumplan los plazos y que le den para adelante. Sí, al menos acá hablan hasta de acelerar los plazos, así que a ver, bueno, nos vamos sumando voces. No, yo lo que puedo agregar, como técnico participante de la obra, esperar cumplir esmeradamente lo más pronto posible el plazo y la calidad del trabajo que nos caracteriza como empresa en el menor tiempo posible, ¿no es cierto? Bueno, aparte, explicaba la Intendenta, ustedes tienen un recorrido importante en este tipo de obras. Sí, por supuesto, venimos de hacer la planta potabilizadora de Baigorria y una obra importante de cloaca en la ciudad de Rosario, más la trayectoria que ya de por sí tiene la empresa. Bueno, lo sumamos, sumamos el equipo de trabajo y lo volcamos en esta obra que es tan importante para la ciudad de Cañada. Muy bien. Andrés, pero Celia, ¿querés hablar? ¿Tenés ganas de decir algo? Sí, yo más que nada agradecer y sobre todo hacer saber que si esta obra, si no hubiese sido ejecutada y todo por lo que hizo Estela, no hubiese sido hecho nunca, no hubiese sido hecho nunca. Bueno, cerramos la ronda. Bueno, muy contento, la verdad que hace muchísimos años que se te viene esperando por esta obra, imaginate que después de tanto tiempo ir y venir y venir y que se concrete, es un gran logro, ¿cierto?, poder ver que ya está en funcionamiento. En cuanto a la terminación de la obra, bueno, eso es lógico, como dice acá el arquitecto, si llueve es medio difícil poder trabajar, así que todo depende de lo que se hace, ¿no es cierto?, cómo viene y acompaña un poco el tiempo. Pero bueno, está en marcha, es fundamental. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!